La competencia de 4x4 de 4 cilindros realizada en el sector de Quiroga, Vía Cuicocha, brindó adrenalina y fuertes emociones a quienes participaron de esta segunda válida. Contentos ya que la pista se diseñó, como le había dicho la vez anterior, está muy trabada, tiene partes para velocidad, se definen igual los puestos en los tramos que dan la velocidad. Están 17 participantes, hubo dos vehículos más que lastimosamente por cuestiones mecánicas no pudieron salir, pero vamos creciendo en lo que es el 4 cilindros. El torneo tuvo tres mangas, dos de clasificatorias y una final en la que ingresaban los mejores resultados. Cada manga de clasificación constaba de 10 vueltas de recorrido de los 800 metros de la pista que presentaban montículos y fosas. El clima fue el elemento sorpresa para la válida y la zúbea dificultaba la pista en cada pasar de los vehículos. Dos minutos era el tiempo que los pilotos demoraban en cumplir cada vuelta, pero los inconvenientes eran parte del espectáculo que dificultaba el recorrido. El público aficionado que asistió al evento dio sus opiniones de este deporte tuerca. Bueno, la pasión nuestra es grande por este deporte, es un deporte que lo venimos practicando tres años, soy piloto del 4x4 Extremo Grande. Y bueno, en vista de que el campeonato 4x4 Extremo Grande está parado, estamos acá tratando de disfrutar un poco de la pasión nuestra, de lo que es el lodo, la lodoterapia que decimos. Las mujeres también podemos, las mujeres también representamos, ayudamos, les damos ñeque, les apoyamos, así que es una cosa que es para todo público, mujeres, hombres, niños, niñas, para todos. Se dio espectacular la pista, un poco pequeña, pero yo pienso que para los vehículos de esta categoría que están, yo pienso que ha estado muy bien. Se dio una magnífica carrera, los compañeros pilotos también han estado motivados, nosotros también estuvimos participando, se nos quemó un repuestito, pero hay que ir afinando de a poco y metiéndonos aquí en estas carreras ya. El evento dio inicio al mediodía y luego de cuatro horas de competencia, 14 eran los clasificados a la manga final. Luego de 12 vueltas finalizaba la segunda válida, a continuación las opiniones de los pilotos que ocuparon las primeras posiciones. Una pista muy dura, había partes con arena, partes con piedras, estuvo excelente, a no ser que faltó un poco de agua, pero dando gracias a Dios no nos recalentó el vehículo, no. Y supimos terminar con cabeza más que todo, no esperábamos el triunfo, pero sí estaba entre los primeros lugares. La próxima competencia está para el 7 de mayo en la ciudad de Bolívar, Carchi. ¿Cómo va a estar la máquina de operación? Vamos a hacer los arreglos necesarios, el vehículo se exproprió bastante, vamos a hacer un chequeo general y estaremos presentes. Estamos creo en la cuarta, quinta carrera que incursionamos, creo que de a poco se va mejorando. Ahora fue otro tipo de competencia lo que hemos venido teniendo en las últimas válidas, pues ahora ven que no hubo mayormente lodo, pero la arena también es traicionera, entonces dimos todo lo que pudimos, la carrera bastante rápida, creo que de a poco se va mejorando. Esto conlleva una práctica diaria, no es algo que se puede improvisar y de a poco creo que vamos mejorando y algún rato poder estar en el primer lugar, que eso es lo que anhelamos. Al finalizar la competencia, Alexander Pozo de la Máquina 55 ocupó el primer lugar sumando 20 puntos, seguido de Freddy Rosero de la Máquina 487 quien sumaba 17 puntos, seguido de Johnny Jurado en tercera posición con 16 puntos. En cuarta posición se ubicó Cosme Beltrán con 15 puntos, Jimmy Jurado en quinta posición con 14 puntos y con 10 puntos en sexta posición Diego Quintana. Con cámaras de Edwin Solano para TVN Canal, Ignacio Quirós.